hola a todos y a todas bienvenidos a este vídeo en el que presentamos el curso sobre marco de gestión del proyecto para aquellos que estén cumpliendo con todo el itinerario llevando a cabo todo el itinerario completo de preparación al marco pmp empezamos una segunda gran sección de este marco no que incluye tanto todo lo que tiene que ver con agile como todo lo que tiene que ver con un marco más no sé llamarlo formal clásico más estructurado yo creo que es la mejor forma de definirlo no bueno antes que todo eso recordaros mi granja el veramellado nombres y apellidos soy fácil de localizar a través del linkedin por supuesto a través de la escuela tengo mi propia empresa desde hace 9 años y nos dedicamos a aterrizar buenas ideas y más allá de las simples buenas prácticas sobre todo de gestión de proyectos y gestión de servicios en bancos aseguradoras empresas de real estate inmobiliaria tanto clientes de españa y europa como alguno también en eeuu y el tema de la formación por un tema muy vocacional que me gusta y por supuesto soy certificado pmp y tiles pep a chai certified practitioner scrum master entre otras no bueno que vamos a ver en este curso no este marco más formal que os comentaba que no necesita ningún conocimiento previo precisamente es lo que es lo que hacemos aquí intencionadamente no que no tengáis que tener nada preparado con antelación esto no va de aprender a gestionar proyectos como una herramienta en concreto especialmente el programa de profesionales anti aprender a gestionar un proyecto con el proyecto no por poner un ejemplo súper concreto es justamente todo lo contrario es bueno tienes que aprender a gestionar un proyecto con una serie de etapas metodologías procesos de gestión con un léxico y luego lo usarás con un proyecto usarás con una herramienta más allá y lo usarás con una mezcla entre ambas lo harás en papel lo harás como quieras porque eso depende de tu industria de tu proyecto de tu problema y de tu empresa no pero no necesitas ninguna herramienta en concreto con nombres y apellidos para nada lo que vamos a ver en este curso y tampoco necesitas ningún conocimiento previo porque nos vamos a asegurar que lo contamos desde cero no precisamente así que vamos a hablar de en primer lugar de cuál es este marco de gestión del proyecto no digamos que un pmp el pmbog el problema profesional se plantea la pregunta más complicada de todas en la gestión de proyectos que es algo así como de qué es todo lo que me tengo que preocupar y ocupar para llevar yo el proyecto y que el proyecto no me lleve a mí como responsable de proyecto evidentemente no aquí siempre nos ponemos en el papel en el rol del responsable de proyecto no quiero llamarlo ni jefe jefa de proyecto ni líder facilitador de proyecto porque es que esto es un apellido que dependerá de la situación si somos más jefes asertivos directivos o somos más líderes de apoyo desde un punto de vista ágil no pero sí que somos los responsables del proyecto eso sin duda bueno pues qué es todo lo que tenemos que hacer para que toda la gestión de proyectos se lleve a cabo adecuadamente y lo he dicho bien toda la gestión del proyecto lo que un pmp ni ningún marco de gestión de proyectos os puede asegurar es que el trabajo técnico se vaya a hacer bien es decir un pmp está pensado para cualquier tipología de proyecto para hacer un hotel de 450 habitaciones para hacer una aplicación de software para construir una obra pública o para investigar de un nuevo medicamento o para mandar un una una nave que tenga que amerizar en martes no quiero decir está pensado para cualquier tipo de industria para cualquier tipo de contexto al responsable proyecto no se le pide conocimiento técnico de la parte concreta del proyecto lo que se le pide es conocimientos de gestión del proyecto no por ejemplo como decimos ahí del ciclo de vida del proyecto todos los proyectos tienen que arrancar se tiene que planificar se tienen que llevar a cabo tenemos que hacer un control seguimiento tenemos que cerrarlos que no se cierran solos no y cuál es el contenido de cada una de estas etapas o fases en el ciclo de vida no y qué tiene que ver esto con las metodologías propias de cada empresa no porque yo acabo de decir arranque planificación ejecución control y cierre ya que estará pensando pero yo no aguas en mis proyectos yo tengo un arranque sí pero luego tengo un análisis luego tengo un diseño luego tengo construcción implementación luego tengo integración luego tengo verificación luego tengo entrega eso no me cuadra con inicio planificación ejecución control y cierre no eso es el marco de gestión es decir cómo cuadra una cosa con la otra porque sea cual sea tu metodología análisis y diseño implementación programas entrega siempre tienes un inicio planificación ejecución control y cierre no como cuadra todo eso junto en eso es una de las cosas que resolvemos en este curso no para que todos hablemos el mismo idioma independientemente de que todos hagamos proyectos en inglés en castellano o en el idioma que sea no pero que hablemos el mismo idioma de gestión a que llamamos ciclo de vida a que llamamos arranque a que llamamos planificación a que llamamos seguimiento a que llamamos metodología a que llamamos cierre y todo esto no y también a que llamamos gobierno que es gobernar un proyecto no yo creo que el resumen es el que os he dado antes no como hago para llevar yo el proyecto que el proyecto no me lleve a mí yo creo que eso es siempre la moraleja fundamental que vamos buscando si sabéis cómo responder a esa pregunta al detalle superar es un examen de pnp mientras no sepáis responder esa pregunta al detalle no estáis listos todavía para superar el test de acuerdo iremos profundizando en esto muy mucho lo puedo asegurar así que objetivos más concretos que nos ponemos en este curso no pues algunos ya ya los ya los he recorrido no cuáles son estas etapas de un ciclo de vida de cualquier proyecto cómo engancha cuál la diferencia entre el ciclo y vida la metodología y luego pues el contenido de cada una de estas etapas no que es arrancar un proyecto en qué consiste que tenemos que hacer para arrancar un proyecto cuáles son todos los procesos de planificación de un proyecto aquí abre un paréntesis vamos a olvidarnos por fin de que un plan de proyecto no es un cronograma un plan de proyecto no es lo mismo que un cronograma mejor dicho un cronograma sólo es una parte un componente más de un plan de proyecto que es algo mucho más grande un plan de proyecto es un cronograma o contiene un cronograma además de un presupuesto además de un listado de riesgos además de un montón de planes de contingencia además de un plan de comunicaciones además de una matriz de poder interés de interesados bueno además de todo lo que tiene que ver con alcance requisitos un backlog realizaciones incidencias peticiones de cambio el proceso de gestión del cambio acabo de decir un montón de cosas todo eso forma parte del plan de gestión del proyecto así que vamos a romper un poco la idea por fin no sólo para los que se saquen un pmp que desde luego tiene que tenerlo claro en general vamos a romper ya la idea de que un plan de proyecto es un cronograma no uno un cronograma es un 7 10 11 13 por ciento de un plan de proyecto fijaos hay 10 áreas de trabajo sólo una es el tiempo que se refleja en el cronograma no voy a decir que es un 10 por ciento venga un 13 un 15 por ciento no de un plan de gestión de proyecto pero desde luego hay infinitas cosas adicionales que un cronograma en un plan de proyecto no así que todo eso es lo que hacemos en planificación después hablaremos de ejecución pero un poco menos porque yo recuerdo que hablamos del marco de gestión del proyecto no de cómo técnicamente se ejecuta el trabajo de construcción de un proyecto no entonces hablaremos solos de la parte de gestión porque luego ya buscada industria tiene sus normas de ejecución no y el cierre los proyectos no se cierran solos esto no va de entrego mi producto y me voy no no hay que hacer muchas más cosas para cerrar un proyecto o fase de acuerdo porque una de las cosas que vamos a ver es que en un solo proyecto hacemos muchos cierres y lo estoy diciendo bien lo estoy diciendo con propiedad pero eso tenemos que entender entonces estoy cerrado si cierro no me voy del proyecto no en un proyecto tienes que hacer muchos cierres sólo que alguno es el último del proyecto o a lo mejor es el último de este proyecto que es el primero es el primer paso de la renovación de un contrato del siguiente proyecto no bueno todo esto es lo que hablaremos y finalmente el gran resumen de todo esto así que qué es gobernar un proyecto lo que me gusta decir que el proyecto lo lleves tú y que el proyecto no te lleve a ti qué significa no yo creo que ese es el último objetivo clarísimo que nos que nos ponemos en este curso hasta aquí este vídeo sobre el marco de gestión del proyecto espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre todo este marco formal estructurado de gestión del proyecto pues haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en open webinars muchas gracias